2017 Chevy Silverado con el motor 5.3 y el día de hoy vamos a cambiar los ventiladores bueno para poder llegar a los ventiladores vamos a tener que quitar esta parte de aquí y para eso vamos a ocupar un dado 8 o un desarmador plano para quitar la abrazadera de aquí y esta otra de acá abajo también vamos a desconectar esta manguerita que está aquí solamente van a presionar aquí abajo, lleva un broche de plástico y lo van a hacer para arriba y al mismo tiempo van a jalarla hacia atrás cuando la estén quitando no traten de hacerla hacia arriba porque estas mangueras como son mangueras duras pues se quebran muy fácil solamente la aventamos ahí a un lado de este lado lleva otra manguerita igual que también vamos a tener que zafar esta nada más le presionan aquí para abajo y al mismo tiempo la hacemos para atrás esta manguerita la van a zafar de aquí la van a zafar de acá también y esta la podemos aventar hacia adentro esta y la vamos a poner allá atrás este lo vamos a jalar para zafarlo de aquí enseguida este lo van a agarrar lo mueven para los lados para que vaya despegando del cuerpo de aceleración al mismo tiempo lo jalen hacia ustedes y aquí la podemos quitar bueno y quitando eso entonces ya tenemos espacio suficiente para empezar a trabajar en los ventiladores y lo primero que vamos a hacer es desconectarlos de la parte de aquí abajo ah igual vamos a quitar este segurito de aquí vamos a hacer presión en este broche lo agarran de aquí y lo mueven para poder sacarlo no lo vayan a tratar de jalar de aquí de los cables porque se puede zafar por dentro y no va a trabajar el ventilador vamos a quitar el de este otro lado y si se fijan en la parte de aquí abajo lleva otro bracket donde va sujetada la manguera también este vamos a quitarlo este solamente lo hacen así hasta atrás aquí ya quité la manguera de abajo lo que yo usé fue esta palanquita la meten entre medio de lo que viene siendo el ventilador y el bracket con este lo vayan a empujar para sacar el broche y con la otra mano vamos a estirar la manguera hacia atrás para poder zafarla y también vamos a quitar estas dos líneas de aceite estas solamente van metidas en este bracket solamente la jalan hacia adentro para poder zafarla bueno enseguida lo que vamos a hacer es quitar los tornillos que están agarrando el ventilador y va a ser un tornillo 10 de este lado y otro más de aquí debajo de esta manguera aquí está el otro bueno quitando estos dos tornillos entonces vamos a agarrar el ventilador lo van a hacer arriba para que zafen de unas guías que están abajo y le van a dar un poquito de vuelta hacia arriba para lograr la manguera que está acá bueno aquí ya tenemos el ventilador afuera y en esta esquina como pueden ver tiene un hoyito ese hoyito es para sostener esta línea del aceite de aire acondicionado y tiene un bracket que tenemos que zafar para cuando estén sacando el ventilador también la desconecten yo no lo grabé porque no se alcanzaba a mirar en la parte de abajo pero de igual manera tenemos que zafar esa línea antes de sacar los ventiladores bueno enseguida vamos a compararlos con los ventiladores que vamos a instalar que sean igual y lo más importante que la conexión sea la misma y si todo es igual pues entonces vamos a ponerlos ya que entró en las guías de abajo le hacen presión para que se atore y vamos a poner los tornillos que ya hemos quitado de las orillas ya que regresamos el ventilador enseguida vamos a poner todas las conexiones que ya hemos quitado aquí en la parte de abajo este de aquí solamente lo van a meter aquí a su guía y lo empujan para que atore también este de acá van a regresar también las líneas de aceite aquí a sus guías y vamos a poner también la conexión del ventilador este nada más la alinean ahí asegúrense que truene cuando entra es cuando el seguro agarra y también regresamos este aquí también este de acá hay que regresar este bueno aquí ya quedó también todo esto asegúrense de que todo quede bien agarrado en su lugar no se les olvide regresar también el bracket que habían quitado en la parte de abajo en esta línea que va al condensador ahí no se alcanza a mirar muy bien pero ahí se mira es ese que está ahí enseguida vamos a regresar a la parte de aquí arriba vamos a regresarlo aquí esta manguerita ahora la van a volver a regresar esta la vamos a atorar de este lado también y para conectar estos solamente entran a presión este solamente lo recargan ahí y hacen presión hacia adentro así es como van a atorarlos ok ahí atoró también y vamos a apretar aquí las abrazaderas bueno ya que cambiaron el ventilador van a encender la camioneta y vamos a esperar a que activen los ventiladores más o menos van a activar a la temperatura de 220 grados es cuando van a activar y es importante que se esperen y confirmen que si enciendan porque si nada más los ponen y no confirman puede que la camioneta se caliente en dado caso que no enciendan los ventiladores bueno ahí va en 212 y el ventilador acaba de encender ahí ya activaron ellos van a prender van a enfriar la camioneta y se van a apagar y así es como van a estar trabajando siempre bueno ahí quedó terminado el trabajo esta es una 2017 Silverado 5.3 y le cambiamos los ventiladores no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias gracias por ver el video Gracias.